Mi hijo es el inteligente que hace las cosas malas con inteligencia. A mí me quitó mis propiedades, me quitó mi sueldo del que yo vivía, me quitó la renta de mi propiedad y ha querido quedársela con ella. Es un robo. Porque ella es avaricia, ya tiene mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué ensañarse en una persona, digamos, que no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con él? No, no, solamente mi error fue haberle rentado sin saber todos sus pensamientos. Bueno, el problema es que es inteligente, les digo que es inteligente, y corrompe a las autoridades. Ha corrompido a jueces federales, ha corrompido a jueces estatales, ha corrompido al Ministerio Público. Bueno, corrompe a toda la gente. Es una gente que tiene dinero. Es un corrupto. Claro, el gobierno lo protege. Yo traté de que nos dieran su declaración de bienes, antes y después. No, no la dan porque es personal y muy particular. Perdónenme la expresión, ¿para qué diablos les piden eso? Si después eso les va a servir de protección y no van a decir qué cantidad de bienes tienen comparado con las que iniciaron. Ya no se haya ni a dónde acudir uno, ¿no? La verdad es que necesitamos, necesitamos. Por la edad, no dependemos 100% de eso porque todavía estamos activos, pero es un bien que lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho cariño para mi familia y que no puede adjudicarse a una persona solamente por sus propios caprichos, ¿no? Tiene la capacidad el contador, Emilio Salazar Farías, de tener mucha, mucha influencia y mucha, mucha influencia sobre las personas, ¿no? Sobre las autoridades locales y estatales. Solamente una ocasión, estando en el marrio, platiqué con él y le señalaba yo que él quería quedarse como rector. Que por mí no había ningún inconveniente, pero que la propiedad era mía, yo la había hecho y que llegáramos a algún acuerdo. Le dije que había yo perdido 57 años en ese entonces de inversión en mi vida con él. Se puso a llorar, me hizo alguna oferta, una oferta infantil. Y tenemos que expresarlo, tenemos que exteriorizarlo para que las autoridades federales, si es posible, a nivel gobierno, al gobernador o si es posible, a nivel del presidente, que yo tengo la seguridad que nos puede apoyar en este caso, que no se hagan, no siga engubriendo este tipo de atropellos. De veras que se está perdiendo toda mi confianza porque en sí no hemos tenido una buena respuesta por ninguna autoridad.